Bueno, arranquemos. Muy buenos días, bienvenides al semillero de investigación, temas y problemas de fenomenología y hermenéutica. Continuamos el día de hoy con nuestras conversaciones, lecturas acerca de lo extraño. No sé si se puede decir acerca de lo extraño. No hay acerca de, en el fondo. Y bueno, comienzo de pronto con dos comentarios simples, en realidad que, digamos, con dos cosas con las que me quedé leyendo los textos del día de hoy. El primero tiene que ver con la noción de correlación. En fenomenología hablamos mucho de correlación intencional, no es isnoema. Y esa correlación intencional, por supuesto, también puede ser identificada en la fenomenología heideggeriana, aunque no en esos términos de no es isinoema. Pero me quedé pensando en la idea de correlación de la unidad de elementos y cómo lo extraño aparece todo el tiempo en esa correlación. En esa, digamos, por supuesto, no aparece dentro de la correlación, pero sí aparece junto con ella. O antes de ella, y después de ella también. Entonces, es muy interesante, o resultó, o me resultó para mí muy interesante esto. Y algunas de las frases en las que Valdenfelds invitaba a pensar el entre o el inter, justamente las diferentes correlaciones que podemos encontrar. El inter de interculturalidad, el inter de intercorporalidad, el inter de intersubjetividad, el inter de interacción, etc. Entonces, me gustó muchísimo. Bueno, me gusta mucho también la aproximación de Valdenfelds a la fenomenología, a la hermenéutica, a la teoría de la acción comunicativa, a la filosofía analítica. Me gusta que aparezcan tantas, digamos, tendencias contemporáneas en su filosofía y que se aproxeme como de una manera, en cierta forma, como desapasionada. No sé cómo calificarla de una manera muy amigable, no para decir, bueno, esta gente no sabe nada en absoluto, sino para decir, lo mío a veces transluce o se deja ver o hay insinuaciones en esos trabajos que apuntan a donde yo apunto y aquello a lo que apunto no ha sido tenido en cuenta en estas tradiciones. Entonces, me gusta mucho esa manera de abordar las cosas muy despreocupada, muy serena. Digamos, su actitud filosófica me agrada. Es una actitud muy agradable. Y bueno, mi otro comentario, paso a este, es que, claro, al empezar a pensar en el tema de lo extraño, uno tiene como la tentación de releer lo que ha leído preguntándose por los momentos de extrañeza que se presentan en esas experiencias que uno ha interpretado desde la intencionalidad de la fenomenología, desde el problema del sentido de la hermenéutica, desde el problema de la comunicación en la teoría de la comunicación o del lenguaje en la filosofía del lenguaje, etc. Es decir, le da uno deseos de releer absolutamente todo para sacar a la luz los momentos de extrañeza allí. Y en particular me parece que hay una gran potencia política y ética, por supuesto, pero una gran potencia política es lo que quiero subrayar ahora de este autor. En particular porque critica las formas de diálogo que entienden el resultado del diálogo como la consecución de un consenso o de un acuerdo. Y en filosofía política, digamos que todas las teorías de la racionalidad tienden a hablar de un acuerdo racional entre pares, tienden a definir el ser humano como un ser humano en términos de racionalidad, que es capaz de construir consensos mediante la palabra, mediante el lenguaje. Incluso si uno va a ganar, el lenguaje aparece como lo propiamente humano. Entonces, es muy interesante porque si uno toma la idea tradicional de ser humano como animal racional y, por supuesto, la amplía leyendo el logos, no tanto como razón, sino como lenguaje, y entonces hay grandes autores que han hecho unas relecturas de eso muy interesantes, como lo propiamente humano, y si además da un giro de tuerca más a la expresión griega y entiende este logos no tanto como un simple hablar, sino más bien como un responder. Como el mismo Waldenfeld sugiere, es el animal o el ser vivo que ofrece respuestas y entiende la lógica de pregunta y respuesta, la lógica de pretensión que le sale a uno al encuentro y la respuesta que uno da, no como una especie de nivelación de ambos elementos, sino que entiende justamente que no están en el mismo plano esos elementos. Entonces, como que se redefine completamente nuestra manera de interpretar a los seres humanos y nuestra forma de verlos, entonces me gustó mucho pensar en la potencia política de esta idea, digamos, del ser vivo como aquel que responde, porque justamente cuestiona las aproximaciones de la escuela de Frankfurt en particular, muchas de las aproximaciones de la escuela de Frankfurt sobre la idea de un ser humano muy mal racional que construye consensos y que la democracia es el resultado de los consensos. Es decir, realmente cuestiona como unas bases muy arraigadas en el pensamiento occidental. Y bueno, agrego solo dos elementos, perdón, me puse a hablar y ya monopolice la palabra. Muy interesante situar esto en un contexto histórico como él lo hace y mostrar que en el fondo es el cuestionamiento del sujeto y de la razón que empieza a llevarse a cabo desde el siglo XIX, el que posibilita, el que ahora podamos pensar en términos de lo extraño, sin duda acierta en eso, acierta en muchas cosas, creo yo. En fin, me callo. ¿Quién más quiere continuar? Bueno, yo quisiera comentar algo. Adelante, Daniel. Bueno, siguiendo un poco con el comentario del profesor Andrés Contreras, a mí también me llamó muchísimo la atención, pues por así decirlo, como el bagaje o la cantidad de temas de diferentes escuelas del pensamiento contemporáneo que trataban, entonces me llamó mucho la atención, en particular esa cita de que la lógica de lo extraño no corresponde o no puede confundirse a la lógica de actos de habla o de la acción comunicativa. Y bueno, otro tema que también me llamó mucho la atención, así rápidamente concentrándonos más en el tema de lo extraño, es, me da la impresión, o sea, acá el profesor José Luis me corregirá también porque este comentario es un poco para apoyarlo a él, me da la impresión que también, si bien Valdez es claramente juzerliano, rescata muchísimas cosas, pues en el sentido fenomenológico de clave heideggeriana, es decir, me llamó mucho la atención que él habla de que lo extraño se da en el sentido de modo, en el sentido de propiedad y en el sentido del lugar, y habla de que precisamente lo extraño se da en un umbral y que es precisamente una atopía. y acá un poco lo que yo me pregunto es si tal vez estoy confundiendo peras con manzanas porque me da también mucho la impresión de que nos hablara precisamente de que lo extraño pareciera una suspensión en esa precomprensión de orden heideggeriana. y esto lo conecto un poco también con esta cita en la cual él dice que, o habla exactamente pues en términos de la existencia inauténtica. Entonces, más o menos como que mi comentario va un poco a eso, o sea, intentar de alguna manera resumir esa precomprensión y reconociendo porque de todas maneras también me llama mucho la atención que Valdemper se parte también y habla mucho de los significados culturales, de que el acto de nacer ya per se es un acto de extrañeza por eso. Y pareciera también que viene de una idea muy heideggeriana, de el hombre que nace y es arrojado a un mundo que ya está lleno de significados que le son ajenos. Entonces, no sé, sería precisamente este pensamiento de la extrañeza tal vez un puente o otra vía diferente hacia este pensamiento o vía auténtica que nos propone Heidegger. Muy interesante pregunta. Muchísimas gracias, Daniel. ¿Quién más quiere continuar? Yo quisiera compartir, yo he tratado de acercarme a esa invitación que hace Valdemper a un auténtico modo de encontrarnos con lo extraño como extraño y que de entrada pues él nos hace las aclaraciones de igual tranquilo porque pues no lo va a lograr del todo comprender lo extraño, parte de lo que es, es no dejarse aprender y demás. Entonces yo me encontré en ese momento con una imagen y era la de la física cuántica. Entonces recuerdo que yo dije, esto de intentar entender la fenomenología de lo extraño o de la extrañeza, es como intentar entender la física cuántica. Entonces, ¿y a qué voy con eso? No es para ser como tal un hilo, una metáfora que conecte unos con otros, sino es la experiencia que yo he tenido por lo menos de tratar de entender algo de la física cuántica como Lego, como aficionado. Porque digamos que uno se encuentra con la física newtoniana y yo creo que la física newtoniana es el reino del sentido, como diría Valdemper, o sea, estamos en el reino de la insintencionalidad, de los sentidos construidos, es una imagen, como él decía, de respuestas que están estereotipadas, que ya uno entiende las cosas como función. Pero entonces en el mismo campo, porque es que no hay un dualismo y yo no siento que haya algún tipo de dualismo igual del tel, sino de pronto como unas dinámicas, movimientos, ir y venir, como él decía sobre el cuerpo, de acercarse y alejarse. Y por el contrario, la física cuántica lo bota uno a la experiencia, por ejemplo, del vacío, de las ambigüedades, de las simultaneidades, de otras lógicas de pensamiento, de otras lógicas del lenguaje, de enunciar las cosas, que ahí es donde yo empecé a encontrar un poco la conexión con esa experiencia o esa fenomenología de la extrañeza, viéndome al campo de la física, como digo, por un lado el reino del sentido en una física newtoniana, que es en la que habitamos la vida cotidiana, y por otro lado, de pronto está esa física cuántica donde eso ya empieza a desmoronarse. Y ahí me parece sumamente atractivo y conecto con esa idea de la potencia política, porque creo que es una invitación en eso de un auténtico modo de encontrarnos con lo extraño, encuentro extraño. Una invitación a posicionarnos en esos terrenos, por ejemplo, la física cuántica, que nos invitan a abrazar la incertidumbre, la ambigüedad, las contradicciones, y a tratar de resistir un poco, a jalonarla de nuevo hacia el reino del sentido, es decir, a pensar lo extraño desde lo conocido. Creo que ahí hay un reto enorme de pensar lo extraño en cuanto lo extraño, y yo sigo echando la cabeza de eso que significa, y eso que, para dónde nos arroja. Pero una vez más, pensando en esto de, digamos, entre comillas, la situación hermenéutica del texto, quizás de Valdez, en esa crítica a la racionalidad, al sujeto moderno, al sujeto autónomo, yo me lo imagino posicionado en un debate en donde, por un lado, están esas hermenéuticas postmodernas, entre comillas postmodernas, del todo vale, y de bátimo, y de no poder tener una interpretación sólida, y por el otro lado, unos realismos, tipo Marcos Gabriel, que reaccionan a ello, y esa tensión entre, entre el abismo completo, el sentido, o el sentido más ratificado, y ahí, en un poco en el medio, veo lo extraño, veo lo extraño como que no está, ni aquí, ni allá, pero quizás está aquí, y allá, y tratando de pensar, esa imagen de lo extraño, por momentos se me venía a la cabeza, los románticos, Schopenhauer, o sea, pero claro, no es un fondo metafísico, no creo que sea por ahí, por donde no piense lo extraño, pero sí quizás, la experiencia del pato, que creo que ahí es, ese pato, es que antes sea el sentido, ese pato, es que antes sea al mí mismo, quizás no el pato es romántico, de lo que padece, y me rompe, y me desgarra, y demás, sino, sino exactamente lo que, lo que me sucede, lo que me acontece, y creo que ahí, Andrés, apunta algo muy interesante, de subvertir esa lógica, del pensamiento filosófico, político de Occidente, que, que ha puesto en la acción, muy bien, exactamente trayendo a Arendt, o a otros que ponen en el centro, al hombre que actúa, no que responde, y pienso también requer en este, hombre capaz, y, y, y me parece sumamente sugestivo, empezar a romper, a jugar con eso, cierro eso, diciendo que, que lo único que alcancé, a como a, a aferrarme para entender esto, fue esa, ese símil con la física cuántica, que nos, nos, nos bota a otros lugares de sentido, y otras experiencias, que, que descomponen ese, ese reino, de, de, de la lógica, de lo, no ambiguo, sino que, eh, nos posiciona y en abraza la incertidumbre, en la ambigüedad, eso era por ahora, gracias. Muchas gracias, Alejandro, ¿quién más quiere continuar? Buenos días. Buenos días, Edison, bienvenido. Gracias, yo, yo estaba pensando, eh, eh, también, pues, muy de acuerdo con lo que ustedes han dicho, y, y quisiera agregar es el tema de la respuesta, creo que es muy central, eh, como, como el tema, ¿cuándo, cuando respondemos, eh, qué motiva nuestras respuestas? Eh, digamos, yo que, trato de pensar una, trato de reflexionar problemas con relación a la otredad y la alteridad, eh, me preguntaba por qué es tan difícil responder, de ese modo, con acogida, con, con respeto, o, digamos, cierto reconocimiento al otro, sino, más bien, uno encuentra en, en, en nuestra vida cotidiana muchas, si bien hay esas respuestas de acogida, muchas otras respuestas de negación, de tachamiento, de, de vulneración del otro, de, un cierto disfrute, en, en quebrar al otro, entonces, me, me, me llamó mucho la atención esta propuesta, o, digamos, esta forma de filosofía, de Baldenfels, en cuanto, en cuanto, en otra vía, cierto, en otra vía de, de una respuesta que, que sea, diría yo, muy honesta, en cuanto, como decía Alejandro, es, derivada de, de, de una, de una atención, de una escucha al propio acontecer, o a lo que le acontece a uno, eh, no niego, pues, que hay, también en el ser humano, quizás un acontecer, muy, muy tanático, también, pero, pero esa respuesta, eh, yo creo que, que, de alguna manera, la respuesta hacia el otro, es un, muy buen problema filosófico, para pensar. Muchísimas gracias, querido Edison, siempre, y me ando corriendo, mientras les tomo puntos a todos, ¿quién más quiere continuar? Sí, yo quisiera, en la línea de, de Edison, de la autoridad, la alteridad, la ética, o la respuesta, la respuesta que uno da al otro, y, y hay una partecita, donde, donde van de en vez, eh, refiere, dos tipos de, de, de responder, uno reproductivo, repetitivo, y uno innovador o productivo, ¿eh? yo creo que, de pronto, por ahí, uno puede pensar, cosas, que soy educador, uno, uno, se hace educación ética, y esa educación ética, de reconocimiento del otro, el respeto, sea, pues, desde el certivert de las rectas, ¿cierto? Hay, 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 hay normas, hay un manual de convivencia, o, o hay normas sociales, o, 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 o se, o se exponen casos para la educación, entonces, sucede esto, por ejemplo, lo que está sucediendo con Will Smith, ¿cierto? eh, que, el, 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 el siente agredido a su familia, su esposa, se siente agredido, y se levanta, en, durante los premios, y, 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 entonces, me hace pensar mucho esto, porque, entonces, uno educa para el sentido y para la, para la regla, ¿cierto? pero en el sentido de, 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 como, como, donde la respuesta, la respuesta siempre va a ser como innovadora o productiva, o sea, enmarcada en que, digamos, no sé, en el cuerpo, en la emoción, es, es algo, yo creo que casi como incontrolable, o sea, uno, 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 uno puede, en toda su experiencia de la, de vida, tener un sentido, sí, y, y, y una ética que uno maneja, de, 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 de reconocer esa alteridad, y de uno comportarse frente, frente al otro, con respeto, pero puede llegar un momento en la vida, muchos momentos, en los cuales uno, todo esas normas, y todo ese sentido que ha construido, se le, se, se, a la respuesta que uno da, no, no, como que, como que eso no, 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 no se le da ningún sentido reproductivo, repetitivo, sino que va a haber algo innovador o productivo, que uno va a actuar de, 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 de una manera, pues, socialmente no adecuada, y entonces, nos, lo hace pensar uno éticamente, entonces, hay algo que se nos escape, aquí fenomenológicamente con Vanderbilt, que hay algo que se nos escapa, que no, no, nunca vamos a tener una, como la posibilidad, uno, uno, como que se acerca, a la posibilidad ética, pero nunca va a haber una, un, un, un llegar ahí, que hay como un límite en el infinito, trato siempre de ser ético, pero, pero, pero es un ir constante, y habrá momentos en el que mi respuesta no, no, no va a ser adecuada, a, a, a esos sentidos, y a esas normas que he construido durante mi vida, entonces, y, y es real, y es real, lo que pasa es que uno, uno, como que quisiera en la educación que, ingenuamente pensar que sí puede, lograr una formación ética, de ese respeto, y, por ejemplo, me hace pensar en el colegio, y sobre todo en este primer periodo de regreso a las instituciones educativas, que ha sido muy, muy, muy complejo, los estudiantes están desbordados, tienen muchas, eh, situaciones de salud mental, eh, los maestros, los maestros, que los maestros estamos, pues, atónitos con, con todo lo que está sucediendo, entonces, uno decía, bueno, esto, hasta hace dos años, pues, se, se venía en un proceso, de, de, de esa formación del sentido, y, y de respeto, y, y ahora, después de dos años, como que estuviéramos volviendo otra vez, y va a ser muy interesante, porque te hace pensar todas estas situaciones complejas, muchas gracias. Muchísimas gracias, da mucho que pensar todo lo que se están diciendo, ¿quién quiere continuar? Bueno, Alejandro, ay, perdona, Ana Mercedes, y después Alejandro, otra vez. Gracias. Este, este filósofo, me ha puesto, a caminar en arena movediza, porque, eh, pienso que hay unos planteamientos aquí, muy profundos, que tocan, con lo que me sobrepasa, está ahí, me orienta, va más allá de mi voluntad, ¿sí? Es, es complejo, pero, y estoy entrando en él, pero con mucho apetito, porque, porque me parece que es bien interesante, lo que hay en el fondo. Inclusive, quiero, quiero partir de una mención que le hace, en el loco, en que dice, hace visible lo invisible, sin despojarlo de su invisibilidad, en el ojo y el espíritu, está esto, hablando de cómo la pintura, muestra, eh, mucho más de lo que muestra, entonces, yo quiero partir de eso, porque es que yo sé, yo siento que este filósofo, eh, ese es, ese es lo que está tratando de hacer, ¿cierto? Mostrarnos lo, lo visible y lo invisible, sin despojarlo de su invisibilidad, como parodiando, pues, el asunto. y creo que, que, que lo consigue, por lo menos, creo que, que lo pone a uno, a, a, a meterse en el sí mismo, desde esta perspectiva, y, y eso ya me parece que es bastante. Entonces, frente a estas arenas movedizas, eh, yo, yo quise como sacar, es, como para introyectar más, esos rasgos de esa fenomenología, responsiva, que es lo que me está tratando de hacer, siento que sacar los rasgos, de una fenomenología responsiva. Al final, respecto a estos rasgos, tengo también una pregunta, pero la de al final. Entonces, eh, yo veo que hay, esa, es, hay una pretensión extraña, empezando porque ya eso de pretensión, es algo, eh, bastante, pues, es que lo mueve a un, hay una pretensión, es extraña, además, bueno, y hay una respuesta, es como un llamamiento, y hay una respuesta. Entonces, esos rasgos de esta fenomenología, eh, yo quiero apuntar a algunas cosas que me parecieron significativas. Primero, hay un rasgo que lo quiero poner de primero con intención, y es la, es una experiencia corporizada, ¿sí? ya hay, ya hay, ya hay un punto de partida que, que lo, que lo, que lo pone a uno, a, bueno, una experiencia corporizada, situada, aquí y ahora, ¿sí? El cuerpo aquí es el protagonista también. Entonces, eso ya es un punto de partida que, que lo va ubicando a uno. Lo segundo, como consecuencia, está lo pre-reflexivo, ¿sí? Sin los límites de la conceptualización. Entonces, esto, esto te abre todo, todo, le abre el paso, le abre la compuerta a las afecciones, que son las que en definitiva orientan, ¿sí? Y, y, y no se ven, pero están en todo, y están en todos los órdenes, como lo decía él. Entonces, eh, bueno, el tercer rango es la pluralización y la incertidumbre, ¿sí? Eh, a mí me parece que eso de que no hay un solo sentido, no hay un algo universal, no hay un centralismo, eh, eso, claro, viene ya de que el sujeto ya no es el, como quien dice su razón, es el centro, ¿sí? Eh, creo que, que también, pone el, el asunto en otra mesa, y la discusión la pone en otra mesa diferente. Lo mismo, la incertidumbre, como decía yo, eh, nos pone a caminar en arenas moverizas. Y veo que, él dice, sería como transformar el, pienso, luego existo, ¿sí? en, más bien, en el camino, luego existo, lo, él no insinuó ahí, lo, es una cita que también mienta, pero la intención es esa, camino, luego existo, ¿sí? y entonces ya en ese camino, hay una cantidad de cosas que se te presentan, que no están, que no están bajo tú, tu poder, tu dominio, ¿sí? Porque el camino es el camino, vos lo seguís, pero hay una cantidad de cosas que se te topan, que te topas con ellas. Eso suena como muy abstracto, pero si uno se pone a verlo en la vida, en la vida cotidiana, en las relaciones, en, en, en los proyectos, en, en, en lo político, eh, es, es bien interesante lo que hay. Eh, quería decir esto, de esto, no hay jamás un mundo en el que estemos completamente en casa, ni un sujeto que mande en su propia casa. Sí, eh, yo creo que esto es una bomba muy grande, definitivamente. Eh, otro largo, eh, cuando nos habla el sí mismo, el otro, ¿sí? El otro es como un doble también, y ahí hay una cantidad de cosas bien interesantes, que hay que, que hay que mirar con lupa. Y, pienso que el cuerpo aquí es el, el agua. Nietzsche decía, un soberano poderoso, un sabio desconocido. Eh, verdaderamente. Yo pienso que, que este filósofo también está tomando el cuerpo como un soberano poderoso. Y, desde el mundo de las afecciones, ¿sí? Eh, estas son las que, como que dicen, nos centran, nos ponen la tensión, y los dice, el colorea el sentido y la acción. Eso me parece muy poderoso. Como dice, el despojada de emociones, la razón no mueve nada. Despojada de emociones, la razón no mueve nada. Entonces, eh, yo veo que aquí está, está concretando. Ese, ese salirse del pienso luego existe. Bueno, también me parece muy interesante que para su descripción de todos estos rasgos, toma mucho la parte literaria. Lo decía Edson la otra vez, y a mí también me parece grandioso. Los textos que pone aquí literarios iluminan, iluminan verdaderamente. Por ejemplo, como este de Rimbaud, yo es otro, ¿sí? Ahí, y bueno, todos los que pone debajo, creo que, que nos, nos, nos grafica. Esa, esa experiencia de extrañeza que es tan difícil poderla describir en palabras, pero con imágenes se logra entrar o no en ella, ¿sí? Y en esta respuesta, con todo esto de las afecciones, se nos dice, hay un etos de los sentidos. La respuesta es, hay un etos de los sentidos, una manera como los sentidos, te están, te están guiando, ¿sí? Entonces, a mí me parece que aquí yo tenía pues como dos preguntitas para hacer que no, no alcance como a captarlo del todo. Bueno, antes de las preguntas de aquí, quiero también hacer una observación acerca del arte, que yo pienso que, 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 que también el arte, para mí el arte sigue siendo como el componente de la condición humana más rico que podemos tener. y yo veo que en esa, el arte le da voz a lo extraño, cuando desde la pintura, desde la poesía, desde la música, esa experiencia de inspiración, de extrañamiento, como lo dice Adorno, el, el estremecimiento, la disonancia, lo subversivo, ¿sí? todo esto, todo el arte nos da, nos da cuenta, nos da cuenta de, de esa experiencia de lo extraño, ¿sí? no sé si, si podría tomarlo como, como lo miente, en algún momento, no sé si lo comprendía, hablándolo de esto, él nos decía, el logo del mundo estético, que, del que habla Husser, creo que en una de las meditaciones cartesianas, no he leído, no he leído, y no sé si podría estar equivocada, pero, cuando él habla de esa lógica, de, de lo extraño, no sé si se está refiriendo como, a, a esta experiencia de lo estético, ¿sí? que se sale de la lógica, de lo racional, de la conceptualización, de, del todo ya hecho, de la firmeza, de la certeza, y bueno, eh, él llama, esta fenomenología, responsiva, una nueva, fenomenología, eh, yo, yo no alcancé a ubicar bien el rasgo, yo no, de Husser, de Leido, un poquito, de Nalopunti, he leído un poquito más, ¿sí? y, y yo veo, bueno, en concreto, ¿cuál es la diferencia con lo que plantea Merleau-Punti? Yo, yo veo que, yo encuentro esto muy cercano, al planteamiento, en la fenomenología de la percepción, entonces, no sé si, si, si está, que como, claro, a ver, ¿por qué la llama nuevo? ¿sí? ¿por qué la llama nuevo? ¿qué, qué es lo que le ve de interés? Y, también hay, otra pregunta, con respecto a esto, del etos de los sentidos, él habla un momento del punto ciego, de la, de la moral, entonces, mi pregunta es, ¿cómo orienta la dimensión ética, en este llamado, y respuesta de la pretensión extraña? ¿cómo, cómo, o, cómo aborda él, lo ético, en, en, en esa pretensión extraña? Pues, hasta ahí. ¿qué? Muchísimas gracias, Ana Mercedes, Alejandro, ¿quería decir algo? Adelante, Alejandro. Sí, un breve comentario, para dar paso a, abordar las preguntas, que han, que han formulado, y es precisamente, sobre el tema, que se viene conversando, de, de la ética, o a lo que nos invita, a pensar éticamente, esta propuesta de Valdenfeld, porque, yo siento, recogiendo, la, la bella imagen, de, 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 de la Mercedes, del, del terreno movedizo, de la arena movedizo, yo creo que nos pone en un terreno movedizo, muy complejo, frente al tema de la ética, porque, a mí me llamó mucho la atención, y eso creo que dice mucho, cuando él opta, no hablar de intersubjetividad, sino intercorporeidad, volviendo al tema, de la centralidad del cuerpo, porque, creo que, y, y él, 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 él toma distancia, de, de Levinas, de, la cuestión del otro, no está, en, en esta ética, levinasiana, de ponerlo encima mío, como yo soy su reen, y toda esta lógica, sino, pienso yo, en una especie de protoética, o de preética, de un momento, donde él dice, que el otro aparece, no como ese otro, ya constituido, quizás, que sea el problema, del multiculturalismo, de un otro, racializado, con género, todo esto, sino alguien que aparece, eh, respecto de mí, que me está, volviendo al tema del patos, afectando de alguna manera, que no aparece frente a mí, sino aparece al lado, y en mí, eso, eso para mí, es una gran, una gran interrogante, e incluso, me hizo sentir, mucho eco de Spinoza, de algo muy corporal, de los afectos, volviendo además, y a partir de ahí, empieza a emerger una ética, pero, quería traer, a la conversación, sobre la ética, este tema, de la intercorporeidad, frente a la intersubjetividad, creo que nos pone, en un lugar distinto, de pensarnos la ética, en esta lógica, de la intercorporeidad, y cómo aparece el otro, antes de que lo pensemos, quizás, en este mundo del sentido, y de la moral, de las reglas, que nos dicen, cómo comportarnos, frente a ese otro, ya predefinido, nos ponen, en unas arenas, movidices, que yo, lo dejo así, de manera de preguntas, gracias, gracias, de cosas tan interesantes, me voy a permitir, levantar la mano, porque si no, no aporta, hacer ningún comentario, bueno, yo quería referirme, a comentarios, de varios de ustedes, Edwin Alejandro, Ana Mercedes, vamos a ver cómo, por qué lado sale, bueno, comenzamos por Alejandro, con lo último que acaba de decir, coincido en que, aquí se trata de algo anterior a la ética, ¿no? Anterior a la aparición, incluso, de la otra persona, como hombre, como mujer, como negro, como blanco, como rico, como pobre, como de la primera línea, como de la última, que se yo, como algo, como algo, es anterior, entonces, hay esa dimensión, como previa, con lo cual, digamos que, una fenomenología de lo extraño, permitiría, digamos, tematizar, o enmarcar, enmarcar la ética, dentro de un ámbito, todavía más fundamental, todavía más anterior, o algo por el estilo, bueno, tengo ahí, con ese breve comentario, hay algo que me parece aquí, que es importante, y es que, si bien hay una constante, digamos, crítica a la insuficiencia, de las filosofías del sentido, me parece que también, hay una dependencia, de la fenomenología de lo extraño, de las filosofías del sentido, y es que, lo extraño, solo aparece en el mundo del sentido, y a la vez, el mundo del sentido, solo emerge como tal, desde lo extraño, entonces, por eso, esta relación, como tan amigable, con la filosofía del sentido, que él critica, porque precisamente, en ella, se atestigua, lo extraño, y lo extraño, en algún momento, puede dejar de serlo, ¿no? Y entonces, entra al reino del sentido, y ya, digamos que hay una gran cantidad, de lógicas, en fenomenología, y en hermenía mítica, que hay en otras filosofías, que han descrito, qué pasa cuando, cuando eso ocurre, cuando el extraño, deja de ser extraño, y se, y viene a ser, digamos, acogido, en el reino del sentido, digamos que, eso es importante, pero, Ana Mercedes mencionó, el arte, y yo creo que, la riqueza del arte, creo que tiene toda la razón, pero, aquí, como hipótesis, no recuerdo, si lo leímos, ya en alguno de los primeros ensayos, si había algo sobre el arte, tal vez sí, pero no recuerdo ahora exactamente, qué decía Valdemps, en ese momento, pero, me da la impresión aquí, de que, de que el arte, justamente, no solo le da voz, a lo extraño, como sugiera Ana Mercedes, sino que, lo, lo maravilloso del arte, es que no le quita lo extraño, muchas veces, en algunas obras de arte, entonces, la forma, digamos, de mostrar, de decir, de expresar, del arte, justamente, se caracteriza, porque, porque lo expresado, no se agota, y que parecería, estar siempre referido, a algo, que lo, que sobrepase, el reino del sentido, y en ese sentido, o por eso, el arte, tiene una potencia, muy grande, casi que una potencia irracional, y la palabra racional, es interesante, porque justamente, no, el arte no entra, en el mundo de las razones, o se resiste a entrar, muchas veces, por supuesto, hay muchos tipos de obras, de arte, y todo, pero, pero yo creería, que en el arte, hay algo de eso, y, hay otro comentario, que quería hacer, y es con respecto, a lo que dijo Edwin, sobre la educación, el tema, digamos, de la educación, es un tema, muy cercano, a la fenomenología, y a la hermenéutica, justamente, porque, el sentido, digamos que, bueno, la educación, se nos ha presentado, como una aprehensión, de sentido, como la construcción, del reino, del sentido, e incluso, la formación humana, la Bildung, se ha presentado, se ha presentado, bajo el modelo, dialéctico, de Hegel, estoy hablando, de Gadamer, que nace esto, digamos, que retoma un poco, la dialéctica hegeliana, porque en la dialéctica hegeliana, lo interesante, el concepto de Bildung, que él y Herder manejan, es que, el concepto muestra, lo histórico, muestra el camino, que ha llegado, a hacer, que uno sea, quien es, en la formación alcanzada, se conserva, se conservan, digamos, las etapas, de lo anterior, pero Hegel, y este modelo dialéctico, y es, en el fondo, un modelo, en donde todo queda incluido, justamente, en una totalidad, y pertenece, en cierta forma, al reino del sentido, entonces, lo interesante, de pensar, la formación, o la educación, aquí, es pensar, cómo, eso que hemos llegado a hacer, tiene fisuras, grietas, y remite a lo extraño, y entonces, aquí se abre, toda una nueva dimensión, de reflexión, con Valdenfeld, que enriquece muchísimo, la idea de Bildung, que teníamos, digamos, que era una idea, que insistía, en el sentido, insistía, en la configuración, en un todo, significativo, de momentos heterogéneos, en la síntesis, que reúne, los momentos, que dialécticamente, se oponían antes, y justamente acá, entonces, el sentido, alcanzado, la formación, alcanzada, aparece, como, como un elemento, que tiene sus fisuras, que tiene sus grietas, por las que, se cuela, y sin embargo, ello, ello también, juega un rol importante, en la forma, como respondemos, precisamente, respondemos, un poco, guiados, por el horizonte, que hemos alcanzado, y los criterios, que hemos alcanzado, para juzgar, lo que juzgamos, pero, lo interesante, es que, en la ética, justamente, surgen, los acontecimientos, que no esperamos, surge, aquello, ante lo que no, podemos responder, ni sabemos, cómo responder, y entonces, una conclusión, o primera conclusión, aquí, es que, la ética, parecería, un reino, que casi, que por definición, y por su carácter práctico, está, abierta, a lo extraño, o está, lanzada, a lo extraño, bueno, ahí me callo, José, adelante. Dale, yo quiero referirme, como es lo mismo, un poco, en la línea, que se estaba hablando, a varias de las preguntas, que surgieron, y las cosas, que a mí, me han parecido, más relevantes, de esta nueva lectura, de este texto, quiero arrancar, un poco, por mi impresión, personal, hay tres ideas, que a mí, me llaman mucho, la atención, de estos dos textos, de manera particular, la primera, es como todo, orden, en la línea, que estaba planteando, Andrés, se dinamiza, justamente, por la presencia, de lo que queda, fuera de ese orden, el hecho, de que se entienda, lo extraño, recuerdo que, Daniel, creo que mencionaba, al principio, que él dice, lo extraño, se puede entender, por lo menos, en tres sentidos, en el sentido, de modo, posesión, o lugar, dice, voy a concentrarme, en la experiencia, del lugar, o sea, pensar lo extraño, desde, desde la, la excepción, que corresponde al lugar, y justamente, este ato, pues, este, este no lugar, de lo extraño, hace que, que muestren las fisuras, de ese orden, pero justamente, por eso, es que es posible, poner en marcha, nuevos órdenes, o sea, es cuando, la, la existencia, en esto, de una potencia política, de una potencia ética, es impresionante, porque, es decir, y ahí, de nuevo, yo coincido, totalmente, con la apreciación, de Andrés, cuando dice, hay una crítica, a la filosofía del sentido, pero, pero no es que la despache, es que nosotros, vivimos en el reino del sentido, eso es, eso, digamos, como dice, este cuento está bien montado, esto está bien, el asunto es que ese reino del sentido, en últimas, tiene, no está auto fundamentado, que creo que era, es un poco, la crítica que está, dice, el punto de partida del reino del sentido, es que este es fundamento, y, creo que la, a donde está apuntando Walden Fels, es no, el reino del sentido, está fundamentado, y el fundamento, es la extrañeza, por eso, la vida misma, es extraña, o sea, yo no, yo no, yo no, y ahí hay otras ideas, que me encanta, es que todo lo que pasa por mí, no significa, que esté dominado por mí, y eso me encanta, o sea, eso me parece, una tesis potentísima, mil cosas pasan por mí, pero no están dominadas por mí, la vida misma, pasó por mí, pero, el haber nacido, fue una experiencia, es una experiencia de extrañeza radical, ¿no? O sea, se me dio la vida, el hecho de que la extrañeza se diga siempre en acusativo, o en dativo, ¿no? Es a mí, o sea, a mí se me dio la vida, ¿no? A mí se me da un nombre, a mí se me da una lengua, a mí se me da una cultura, y es el reino del sentido, la filosofía del sentido, tiene su fundamento, en la extrañeza, ¿no? Pero yo quiero insistir en una idea, que me gusta mucho de Valdez Ferzi, es la extrañeza, tiene ese doble movimiento, movimiento hepático, y movimiento responsivo, no, y ahí creo que, por ejemplo, toma distancia total de un filósofo como Michel Henry, de no entender la vida solo como autoafección, esa duplicidad del aparecer de Henry, creo que encuentra en Valdez Ferzi una perspectiva mucho más potente, yo sé que Valdez Ferzi tiene, Henry tiene un buen número de seguidores, pero yo creo que tiene una fisura grande, y es que eso es doble, eso es doble, esa duplicidad del aparecer, que termina casi que interconectada, o sea, al final, como no conectada sería la cosa, y yo, y mi sensación es que, aquí hay una propuesta para decir, mire, es que efectivamente, toda posibilidad de verdad, estoy comenzando a hablar con Henry, voy a sacar ese lenguaje, todo sentido es posible justamente gracias a, que él es posible transformarse por la, por lo que queda fuera de él, o sea, cada vez que yo aprendo algo, lo aprendo efectivamente en la lógica del sentido, pero la posibilidad de tener siempre nuevas experiencias, es porque estoy abierto, o sea, existe, tenemos, el fundamento está en eso que nos puede sobrevenir, entonces, una primera idea que a mí me gusta mucho de Valdez, es que todo orden está fundado, en todo sentido está fundado en la extrañeza, y la extrañeza implica doble movimiento, hepático, y movimiento responsivo, y allí, me, me gustó mucho porque, lastimosamente aquí Valdez lo saca muy rapidito, le dedica solo dos párrafos en esto que leímos, que es que la respuesta tiene esa doble dinámica, puede ser productiva, o puede ser, reproductiva, digamos, innovadora, o sencillamente repetitiva, y el asunto es uno cómo atiende, dice, claro, todo lo que corresponde a lo hepático, no está en mis manos, o sea, eso me acontece, yo no elijo, a qué responder, yo no invento a qué responder, yo sí puedo inventar la respuesta, pero no a qué respondo, el a qué, es hepático, el qué, es responsivo, y allí es donde puedo ser justamente creativo, innovador, o reproductivo, y ahí la reflexión sobre la educación, sobre la ética, sobre la política es brutal, porque es, las sensaciones que uno educa, o sea, que el sistema educa para, en una lógica de la, de la repetición de la respuesta, ¿no? O sea, ya hay órdenes establecidos, entonces uno, lo que hace es transmitirse a la cultura, y en esa lógica de transmisión de la cultura, se transmite, son las respuestas ya creadas, por la cultura, y es cómo pensar una educación, que desarrolle la posibilidad, no de respuestas, repetitivas, sino de respuestas innovadoras, o sea, cómo educar en ese nivel, ¿no? Y, y allí yo, esta vez sí no voy a pisar el palito, como dicen los argentinos, con la picada de Daniel, porque creo que, aquí justamente, Husser, Heidegger, están en el plano, en la lógica, de la filosofía del sentido, y, por eso fácilmente, uno se puede mover de uno al otro, uno puede entrar a tecnicismos, pero, más allá de eso, creo que, la propuesta está, es, Husser y Heidegger se mueven, en la filosofía del sentido, y, y, esta idea de lo inauténtico, así como, en, en Heidegger, uno tiene un sentido peyorativo, es que, yo creo que no sé si, así, tú, tú que sabes muy bien, conoces muy bien a Heidegger, no sé con qué palabra uno pudiera, en español, pensar eso, sin que tenga un sentido peyorativo, porque el problema es que, claro, cuando uno es inauténtico, uno, tiene una carga moral muy fuerte, como que no, hay que vivir siempre el reino de la autenticidad, el problema también, es que Heidegger utilizó palabras que venían del cristianismo, como caída, con lo cual, es casi inevitable, que tenga un sentido peyorativo, por favor, Heidegger, entender ese, esa caída de Heidegger, y lo peor es que viene de San Agustín, pero no tiene esa carga moral, o sea, lo mismo, la vida, vivir la vida inauténtica, el das man, el lo uno, también se juzga como moralmente, como si dijo, no, es que uno se deja llevar por el ser, y no es que uno pueda vivir permanentemente en autenticidad, así como en un éxtasis permanente, preguntándose por su propio ser, o sea, como que, el lenguaje ahí, como que lo tradiciona a uno, y da la sensación de que, de que esa vida inauténtica, tiene un componente moralmente negativo, y no, o sea, no apunta allá, o sea, nosotros vivimos en la autenticidad, vivimos en el C, en el uno, como lo queramos llamar, vivimos en el sentido, y tenemos continuamente que vivir en las respuestas repetitivas, o sea, nosotros no podemos vivir en un éxtasis permanente, tratando de ser innovador todo el tiempo, ¿no? Pues si me preguntan, hola, ¿cómo estás? ¿qué hora tienes? Pues yo no puedo estar ahí en un éxtasis, a ver cómo respondo al llamamiento del otro que me pide la hora, no, pues me pido la hora, se la doy, ¿no? O sea, como que no puede haber ese asunto, pero lo que sí creo que está aquí en juego es, bueno, ¿qué pasa cuando lo extraño acontece? Porque aquí es donde dice, cuando nosotros no vivimos en un permanente éxtasis pático, pero cuando eso tiene lugar, ¿cómo respondemos? Yo pienso un poco, salimos a la calle y vemos la persona que está ahí tirada, y es la pobreza, vemos la indigencia, y la pregunta es, eso, eso debería ser una experiencia extraña, o sea, eso tendría que llevarnos a buscar, y no, e inmediatamente lo que es una respuesta repetitiva, y es, no, es que hay mucho pobre, sí, el TANE nos dijo que 22 millones de habitantes en Colombia viven en pobreza, y siete en miseria, listo, y seguimos, vemos, ahí respondimos, ¿no? incluso, recuerdo, una de las formas de responder es, es no responder, yo cruzo la calle, evito el rostro del otro, evito mirarlo, eso es una forma de responder, ¿no? Porque si lo miro, me siento intimidado, siento que me puede robar, siento que no sé qué, cuando voy por la calle, y va una pareja, por ejemplo, homosexual, y uno evita la mirada, para, porque si no es que si lo veo, lo juzgo, o sea, comienza a jugar una cantidad de cosas, y uno dice, ¿qué pasa? Efectivamente, en esas experiencias, ¿cómo podemos educar para tener respuestas innovadoras, y para poner en marcha nuevas reglas? O sea, el tema no es que se acaben las reglas, el regno en sentido, insisto, está allí de manera permanente, pero ¿cómo hacer para responder, de manera creativa, de manera innovadora, frente a esas experiencias, que efectivamente, deberían poner en jaque, el orden? O sea, yo creo que, la pobreza y la miseria, debería poner en jaque el orden, o sea, es que uno ve a gente muriendo, y ahora está lloviendo, y yo tengo un parque acá enfrente, y hay muchos habitantes de calle, y no debería, eso tendría que sacudir nuestro orden, y no, entonces ahí es cuando yo veo, y no, porque lo metemos en la estadística, inmediatamente, o sea, eso del hombre sin atributos, de los capítulos anteriores, que aquí lo vuelvo a traer, que parece una caricatura, es que no lo es, o sea, esa es la respuesta habitual, que nosotros tenemos, frente a lo que debería ser extraño, lo hemos habitualizado, y ya, o sea, hay un montón de cosas, yo, ah, con esto cierro, con toda esa reflexión sobre el arte, me recuerda mucho, ese fue, qué pena hacerme autopromoción, el esfuerzo de mi tesis de doctorado fue ese, cuando yo, yo le he hecho la experiencia simbólica, me refiero a la experiencia que tiene lugar, en esos símbolos, vinculados al arte, y es cómo es posible, que yo me, y de hecho, ahí aparece Valden en esa investigación, es cómo, cómo los símbolos, hallaran el terreno, para la experiencia de lo extraño, o sea, y a mí hay un cuento acá, que me encanta, que si no lo conocen, yo lo invito a que lo lean, y lo relean, para mí es muy diciente, para entender a Valden, a mí me ayudó mucho, Valden no solo como filósofo, sino para entender, esta experiencia misma, que es la continuidad de los parques, de Julio Cortázar, no sé si lo conocen, es muy cortito, es un corto, es un cuento que tiene dos párrafos, si no lo conocen, entonces no lo spoileo, porque son de esos, tipo Borges, tipo Cortázar, de esa literatura, que te tiende trampas, y entonces, si uno lo cuenta, pues se tiró, porque no es, entonces lo dejo allí, pero creo que ese cuento, a mí me ayudó muchísimo, para entender cómo, la experiencia del arte, efectivamente, es una experiencia, que invita la extrañeza, de manera permanente, y no siempre pasa, uno puede ir a un museo, cien veces, y puede que no pase nada, si uno va con el ojo, del crítico del arte, es que es una pintura romántica, mira las pinceladas, ahí no acontece nada, más allá de las respuestas, ya predichas, o sea, si uno va con actitud de intelectual, a decir, no es que es tal movimiento, mira la pincelada, mira la diferencia contra el otro, uno puede ir a un museo, y no pasa nunca nada, y puede ir cien veces, y no pasa nada, el guía, yo creo que nunca le pasa nada, se la sabe de memoria, no le pasa nada, pero es el lugar, para que uno vaya, y se deje estremecer, y con ahí cierro, ese fue un poco el esfuerzo, de mi tesis de doctorado, no sé si salió bien, de hecho, tengo todavía mil problemas, con ellos, pero bueno. Muchas gracias José Luis, adelante Daniel. Sí, pues yo solo quería comentar, pues, dos cosas, bajar la mano, sí, no, pues, la verdad, sí me llamó mucho la atención, que mi pregunta, se interpretó un poquito, con el tema de carga moral, sí, creo que es por el tema del lenguaje, pero, me quedó todo mucho más claro, como con esta conclusión, una idea grande, que es el profesor José Luis, de que el reino del sentido, no es el fundamento, sino que está fundamentado, y que su fundamento, es la extrañeza, y conectando un poco también, con lo que decía, el profesor Andrés Contreras, de que si bien, hace una crítica, pues, me parece fuerte, también, a las filosofías del sentido, me, o sea, así mismo, creo que tengo más claridad, con lo que dice el profesor José Luis, de, el tema de seguir viviendo, en el mundo del sentido, y su expresión, de, de que la cosa, está bien montada, sobre todo, en las páginas, 50 y 51, yo creo que, nos, no sé, pues, nos ayudan a comprender, mucho mejor, me, me hacen a, me hacen pensar, un poquito, que, que tal vez, el compromiso, también, con Valden, tiende a ser un poco, ahorita, precisamente, con fundamento, y con verdad, pero, tal vez, de no caer, en ciertos vicios epistémicos, es decir, ahorita, me gustó mucho, el ejemplo, del profesor José Luis, de la pobreza, que es una experiencia, de lo extraño, debiera controvertir el orden, entonces, me pareciera, que precisamente, va a esto, va, va a no caer, como un vicio epistémico, posiblemente, como el idealismo normativo, sobre todo, me llama la atención, la frase, que dice, que es necesaria, la mirada, del tercero, es el, con lo que cierra, la página 51, solo cuando, propio y extraño, son contemplados, a la luz, un tercero, que hace equiparaciones, y en caso de conflicto, procura un equilibrio, cae en el aceptar, una pretensión extraña, y el obsequio, de una respuesta, en la órbita, de una toma y daca, recíproco, el punto de vista, de un tercero, posibilita el derecho, y la justicia, y es de alguna manera, indispensable, creo que, sí, creo que, ahí, esto concentra, muy bien, esta idea de, sí, las filosofías del sentido, y el reino del sentido, están bien montados, pero, volvamos a mirar, el fundamento, para no, no caer, no sé si me equivoco, en estos idealismos. Muchísimas gracias, Daniel, yo quería hacer, un comentario, un poquito, sobre lo que, lo que tú y José Luis, habían estado desarrollando, simplemente, un comentario, José Luis, habló de la, la extrañeza, como fundamento, del sentido, lo único, que a mí me choca, ahí, es la palabra, fundamento, porque, claro, hay ahí, como un riesgo, de que lo, de que lo extraño, entre en nuestra, voluntad de saber, en nuestra, voluntad de poder, y ahí, la figura de Nietzsche, es interesante, en el trasfondo, del discurso, de Van den Fels, claro, hay, hay el riesgo, de que lo extraño, quede en cierta forma, nivelado, o no atendido, en cuanto, en cuanto nuestra, voluntad de saber, quiere siempre, incorporar el fundamento, dentro del reino del sentido, y, entonces, y eso parece ser, un asunto, muy occidental, quizás, otras culturas, no pretendan hacer eso, y es interesante, que el primer ensayo, haya sido, una conferencia, dada en Kioto, si no recuerdo mal, y es interesante, ese diálogo intercultural, que, que él propone, sí, de alguna manera, el riesgo está, o estoy tratando de pensar, cuál es el riesgo, de no atender, al sentido, perdón, de no atender, a lo extraño, estoy tratando, como de pensar, por qué aquí, hay un riesgo, el riesgo es, hacer de, hacer de lo extraño, un fundamento, implicaría ya, ingresar lo extraño, como dentro del reino, del orden, en donde, hay un, un fundamento, y otras cosas, fundamentadas, por el fundamento, digamos que hay una, pretensión ahí, de, de aprender, lo que no puede ser, aprehendido, y el riesgo, también estaría, en considerar, que, que lo extraño, es potencialmente, aprehensible, en algún, en algún sentido, bueno, dejo ahí, digamos, una idea, un poco, un poco difusa, todavía, pero, pero pensaría, que haya un riesgo ahí, y, de pronto diría, es un riesgo, que tiene que ver mucho, con ciertas tendencias, culturales, muy propias de occidente, muy eurocéntricas, que, que tienden a, a proyectar, un sentido, o, a integrar, todo lo existente, en un marco de sentido, digamos, que hay, hay un, un rasgo culturalmente, anclado, en occidente, muy, muy fuerte, de nuestra cultura, que, que parece, no contribuir, a, 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 a lo que quiere, Valdenfels, justamente, por eso, esta fuerte crítica, digamos, del pensamiento moderno, del sujeto, y de la razón, y por eso, estas frases, que repite de vez en cuando, que no recuerdo, en su literalidad, en donde, en donde supone, que si uno, si uno viaja, como era la metáfora, si me ayudan a acordarme, bueno, si uno va a una ciudad, y al regresar de esa ciudad, si, está, ya pensando en, en lo propio, finalmente no, no aprendió nada, o no estaba abierto a nada, si uno, se enfrenta a lo extraño, simplemente proyectando, lo que ya conoce, de forma repetitiva, pues, no sale de ahí, no aprende nada, bueno, ese era mi comentario, adelante, Daniel, Daniel, bueno, Daniel Edwin, y Edison después. Sí, no, un comentario muy breve, porque ya tengo, miedos de ponerme canso, sí, o sea, ahorita, todas estas palabras, fundamento, sentido, todo esto, necesariamente, me, me hacen pensar, nuevamente, en todo este movimiento, de la, de la comprensión, ya, en el giro ontológico, del armenéutico, o sea, en este fundamento, pre-comprensión, que se suspende, luego, entra la angustia, y finalmente, vuelve, vuelve a reanudarse, la comprensión, que, ya, pues, en Gammer y en Riquier, se abre de manera, incluso, se abre como de manera intersubjetiva, precisamente, a, a complementar, complementar esta comprensión a terceros, entonces, eh, sí, o sea, queda, o sea, queda uno, como que, van del, van del Cies, efectivamente, un autor que, eh, mejor dicho, reconoce todas estas herramientas, y les da muchísimo valor, pero así mismo pareciera, tener un, un ojo muy particular, para ver hasta qué punto llegan a ser insuficientes, o sea, y ahorita que el profesor Andrés mencionaba que, incluso la extrañeza, que se entiende como, 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 como límite, que se entiende en este sentido como, de lugar, de no lugar, eh, puede precisamente, puede precisamente ya, volver a asimilarse por el sentido, y aquí mi, mi confusión un poco, no sé si le di mal, perdón, es, eh, pareciera también un poco que, hay una crítica a esto, en algún momento, creo que él dice que, incluso la extrañeza no puede, eh, no puede nuevamente abarcarse, por la totalidad, no sé si acá totalidad, lo entendemos en términos de totalidad, respeccional, de que los, los entes a la mano, ya nos, nos, nos dicen, o nos dan pistas, sobre qué sentido tiene, y, y no sé si también, ahí, hay, allá en Rijita, como también alguna, tal vez, alguna crítica, o alguna notación a Levinas, al tema de, hay algo que se escapa a esta totalidad, pero, sí, eso, eso era todo para allá, no ponerme caja, gracias. Yo, yo me quedé pensando, en esto de que, inventamos lo que responda, lo que respondemos, pero no aquello, a lo que respondemos, no sé si acá, pero eso no lo sé, y, siento ahí, como varias cosas, una es como, no inventamos, a lo que respondemos, si yo, yo veía un poco ahí a Husser, como decía también Daniel, que, que, que se enmarcan muchas cosas desde Husser, que es como, yo, aquello, que, 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 que se me presenta, eh, es predado, esta, eh, y, y luego, yo voy a responder a eso, y, y mi respuesta, si puede ser inventada, o no, porque, porque puedo dar una respuesta reproductiva, eh, o, o, o puedo, o puedo ser innovador en esa respuesta, creativo, eh, pero, 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 entonces, ahí, conversando con, con, con Nietzsche, con, con Heidegger, se me ocurre pensar que eso, eso, a lo que respondemos, de pronto no es predado, no se ha predado, no sé qué error, yo voy a cometer horrible ahí, pero, bueno, esta pregunta es para que, no sea predado, sino que, que es una interpretación de algo, como algo, o sea, eh, incluso la respuesta que yo doy, depende de eso, de cómo yo interpreto, aquello, a lo que voy a responder, y, 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 y ahí estaría como, 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 como la situación, porque, porque, de esa misma libertad, de esa misma posibilidad de invención, porque, si lo, a lo que voy a responder está dado, las cosas están dadas, predadas, entonces, es cuando uno, uno, uno frente a las cosas que te pueden, eh, eh, incluso, eh, ahí me disculpan, porque me ocurre otra cosita, el, eh, más adelante se va a ver el acontecimiento, y un acontecimiento es algo que, que me, que me llama, que se me sale del orden, que, que me mueve, eh, entonces, 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 cuando se me, me ocurre un, un, un hecho, me ocurre algo, que yo le doy sentido, que yo lo enmarco en una regla, yo, yo tengo, pre, pre, pre configurada una, una posibilidad de respuesta, pero cuando a mí me acontece algo, inesperado, que me afecta en el patos, que es, cierto, es pateico, yo, yo ahí no, 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 no tengo una respuesta, me ocurrió así, me salió, me aconteció, entonces, entonces, entonces ahí es donde tengo que, que, que generar una respuesta, y esa respuesta se me ocurre, que depende mucho también, de cómo yo interprete eso que me acontece, en el, cómo lo, bueno, como es pateico, entonces, cómo lo siento, cómo lo, lo, lo percibo, cómo me emociona, cómo me mueve la aflicción, y eso, y eso me ocurre de momento, o sea, eso, eso es, eso es, eso es un acontecimiento, eso no, eso es un, eso es incierto, no, 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 no lo puedo previsualizar, y en ese momento, dependiendo de mi sensación, y de cómo yo, incluso, incluso cuando, ocurren las situaciones de violencia, entonces el sujeto dice, no, lo que pasa es que, yo estaba ahí, vi eso, y, y, y yo reaccioné, o sea, no pensé para actuar, no pensé para hablar, siempre le dicen, piense antes de actuar, piense antes de hablar, piense lo que va a decir, y uno en ese momento, no, no es, no es parte, y como ahí mismo reacciona, como William Smith, y sintió lo que sintió, y se paró, y dio la objetada, entonces, 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 ¿qué fue lo dado en ese caso? Pues, la broma de Chris Rock, ¿cierto? Me disculpan de pronto, los que no vieron los Oscars, Chris Rock hizo una broma de la esposa, y entonces, él, 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 él se afectó, se, se paró, y fue, y le dio una, 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 una apretada, pues, a, al comediante, entonces, fue un acontecimiento para él, es, no midió consecuencias, y, y, y fue lo que él interpretó, pues, porque, lo dado es que, la broma, y, 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 da una respuesta, en este momento, él puede decir, no debía haberlo hecho, me, 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 me pido disculpas, está mal hecho, eso va en contra de lo que yo siempre he pensado, he dicho y he hecho, fue el momento, entonces, en conclusión ahí, eso, 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 a lo que respondemos, de pronto no sea tanto como lo dado, lo predado, sino como, como una interpretación que yo le dé, porque, dependiendo de esa interpretación, podría dar algún tipo de respuesta. Gracias. Es como si también existiera algo lejano, algo no familiar, digamos que la relación de uno con uno mismo es algo que se torna muy familiar, pero eso extraño no es tan familiar. De hecho es el extranjero, es algo extranjero, algo distante y lo extraño logra ubicar como un umbral entre esas dos experiencias, de lo excesivamente familiar y lo excesivamente distante. Yo por eso creo que no hay como un binarismo en Valdenfeld, sino que él nota que en la experiencia de lo extraño hay una conexión entre los límites de la propia experiencia y de la propia producción de sentido. Y lo que me ofrece lo externo, lo extranjero, lo no familiar, que también me produce posibilidades de elaboración de sentido. Entonces me siento como que también hay una idea en Valdenfeld de descentralizar, digamos, el egoísmo o el protagonismo de la primera persona. Y darle un lugar también a otra cosa que puede representarse, por ejemplo, en una ausencia, en una lejanía. Y él nombra algo aquí como que eso extraño es también inaccesible. Es decir, por mucha confianza que yo me tenga, para producir sentido de lo extraño me desborda. No puedo nombrarlo porque es inaccesible en su totalidad. Puedo decir algo, pero eso que digo no es suficiente. Entonces ese descentralizar al sujeto, eso extraño como una bisagra entre lo que es muy familiar y lo que es muy distante, muy extranjero. Me parece que hay una, pues podría verse como desde ese punto de vista. Y me parece que con Levinas sí tiene él una, no es radicalmente distante de Levinas, sino que se nota que ha sido un lector de Levinas y asume con, como esa premisa de la otredad, la asume también como, porque Levinas habla del extranjero, la viuda y el huérfano. Y creo que él retoma también en parte esa reflexión, no del mismo modo, por supuesto, pero si hay una, ni tampoco digo que hay una reflexión de continuidad con Levinas, sino que sí tiene en cuenta esa experiencia de, esa reflexión sobre lo otro. Muchísimas gracias, Edison. De pronto aprovecho para, como tú mencionaste lo de primera y tercera persona, y me parece que como estuvimos leyendo el libro de Danza Javi, vale la pena destacarlo, porque es un aspecto muy interesante. En ese libro de Danza Javi, de la mente fenomenológica, veíamos esa distinción tan fuerte entre primera y tercera persona, como la fenomenología se ocupa del análisis de la primera persona, y como las ciencias, digamos, ocupan de análisis de tercera persona, el cuerpo como objeto y demás. Pero lo interesante en ese planteamiento es que una fenomenología que atienda a lo extraño no se encuentra representada ni en la primera persona ni en la tercera. Y hay algo más ahí, y eso es simplemente muy interesante y de destacar. Por otro lado, de pronto aprovecho, no sé si es muy temprano para hacer esta propuesta, pero entre más los oigo, más pienso que de pronto puede ser interesante. Y es que, bueno, Edison mencionaba a Levinas, pero también hemos mencionado aquí a Michel-Henry, a Husser, a Heidegger, y pensaba que a medida que vayamos ganando elementos, como en esta lectura del libro de Vandenfeld, se repiten muchos temas y volvemos a hablar de lo hepático, etcétera. Pero cada vez, a medida que vayamos ganando elementos, de pronto es interesante ir contrastando o ir releyendo a otros fenomenólogos con los ojos que nos está dando o con las preguntas que están surgiendo a partir de Vandenfeld. Yo he identificado, por lo menos, digamos, dentro del ámbito de trabajo en el que yo me muevo, hay dos artículos que me parecen muy interesantes de Ramón Rodríguez que tratarían este tema, pero en otro ámbito y que seguramente leyéndolos con los ojos que estamos ganando de Vandenfeld sería interesante porque podríamos cuestionarlos. Digamos que uno se titula Apelación, Deber y Ontología, una consideración fenomenológica, es un ensayo del último libro de Ramón, que es este fenómeno de interpretación. Y otro es un poco más viejo, que se llama El sujeto de la apelación. Entonces, son dos ensayos muy interesantes, pero pensaba también, por ejemplo, en el capítulo de Verdad y Método de Gadamer sobre la lógica de pregunta y respuesta. Sería un texto que claramente entraría a dialogar aquí y ahí hay una crítica fuertísima a Gadamer, implícita un poco, creo yo, acá. Y la crítica, a ver si la logro formular, sería más o menos algo como que para la filosofía hermenéutica lo otro aparece como aquello que una vez comprendido sería reconocido en su otra edad. Y en ese sentido, ella no sería lo suficientemente radical porque no habría, digamos, atendido o no mantendría la extrañeza de lo extraño, porque justamente considera que lo otro potencialmente puede ser acogido en la unidad de la comprensión. Y esa es una crítica muy fuerte, digamos, a la perspectiva de Gadamer. Y bueno, y ahí, por ejemplo, yo me quedo como sin saber muy bien cómo ubicar las perspectivas que se van dibujando aquí. Levinas, Gadamer, Gadamer, Derrida, Valdenfels. Porque uno encuentra cierta familiaridad entre estos autores. Bueno, ¿quién más quiere continuar? Ahí quiero decir algunas cositas. Quiero volver un poco a lo que decía Edwin ahora sobre el caso, sobre este caso particular de Will Smith y Chris Rock. Claro, hay lo que, bueno, hay varias cosas y lo primero es si esa respuesta no es una respuesta ya repetitiva. Eso no parece, o sea, ¿qué se hace frente a un malestar por un chiste? Golpeo. Esa es una respuesta repetitiva. Uno pudiera decir, mire, sí, efectivamente ya aconteció algo. Y culturalmente el orden implica, digamos, y ahí uno puede vincular con el orden patriarcal, el orden de lo masculino. Implica que yo frente al insulto y frente al insulto a mi mujer reacciono con violencia. Eso es realmente una respuesta no es innovadora. Es una respuesta repetitiva. Pero inmediatamente lo que hizo fue meterlo en el círculo del sentido y del sentido de lo patriarcal, del orden ya establecido. Ahí efectivamente no hubo una actitud responsiva en el sentido auténtico. En el sentido, digamos, que se pone acá donde efectivamente, claro, aquí la lógica es frente a una pretensión de lo extraño, que era lo que nos decía a nosotros a nada al principio, lo extraño nos pretende. ¿Qué significa que nos llama? O sea, eso es un llamamiento. Y al llamamiento le viene una exigencia. ¿Sí? Yo no puedo evitar ser llamado. O sea, es pretensión, como cuando alguien me enchufa acá. O sea, yo no puedo dejar de... O sea, soy llamado. Y ese llamado implica una exigencia que se extiende sobre mí. Y ahí entonces viene el momento responsivo. Y ese momento responsivo tiene una primera absoluta, digamos, exigencia y es fijarme y prestar atención a eso que me llama. Puedo ignorarlo. Pero frente a esa respuesta, insisto, que empieza con el fijarse, puedo atenderlo, digamos, puedo responder de dos maneras. Uno, ver ese llamamiento sencillamente como una carencia que tiene que ser cumplida. La verdad es cuando uno dice, bueno, no sé, cuando por la calle un extraño me llama y me pide la hora. Por eso, digamos, Valdefield dice, no existe lo extraño en mayúsculas, sino existen las extrañezas. Y las extrañezas van desde extrañezas radicales hasta extrañezas, digamos, cotidianas. Eso es una suerte de extrañeza, ¿no? Por la calle normalmente a mí un extraño no me habla. Yo voy y si alguien llega y me toca acá y me pide la hora, ahí hay un llamamiento, ahí hay una exigencia de algo que proviene del otro, de la voz del otro, que me llama y me pide algo. Y la respuesta, digamos, puede ser o huir, me va a robar, salgo corriendo. O sea, si me piden a mí la hora en la mitad de un parque a las nueve de la noche, pues lo más probable es que ese llamamiento tenga una pretensión clara. Pero, digamos, esa es una respuesta, por eso es cuando yo, digamos, creo que la extrañeza sí tiñe nuestra vida, tiñe nuestra cotidianidad, ¿no? Pero hay como un umbral de extrañeza, hay tipos de extrañeza, ¿no? Yo creo que hay una experiencia, digamos, de lo extraño, pero en el sentido de una extrañeza cotidiana. Yo sé que esto suena como un oximorón, pero permítanmelo por el caso, ¿no? No, efectivamente ahí el diálogo con el otro es un diálogo que implica extrañeza, ¿no? Nos lo dice acá, es la voz del otro la que me llama, la voz del otro se me viene, ¿no? Me acontece y me exige una respuesta. Ahora, insisto, si esa pregunta del otro es una pregunta que simplemente implique remediar una carencia, pues las respuestas repetitivas están bien y así funcionamos, o sea, y no, eso no, 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 allí no hay ningún problema. El asunto es cuando no se trate solo de una carencia, sino que implique efectivamente aceptar las pretensiones del otro, la pretensión de esa extrañeza, digamos, como radical que está allá. En ese sentido, bueno, digamos, yo diría lo del caso de Chris Rock y Will Smith es una experiencia de una cierta extrañeza, pero que se responde de un orden que le exigía más. Ahí la pregunta sería, ¿estuvo a la altura de la exigencia de lo extraño, de la exigencia apática la respuesta? Tenemos que decir no, no estuvo a la altura del llamamiento, como cuando, no sé, el llamamiento del llanto del niño, el llamamiento del pobre en la calle, nuestra respuesta, el carácter responsivo frente a esa experiencia, frente a ese llamamiento, frente a esa exigencia, estamos a la altura y tendremos que decir en el caso, por ejemplo, el ejemplo que colocaba Edwin, no, lo que hizo fue coger y respondió desde un orden ya establecido, insisto, patriarcal, masculino, donde frente a eso es mi mujer, entonces hay propiedad, yo tengo que defenderla, va a violencia. Hay todo un orden ya establecido, sedimentado, que le permite responder. Y la pregunta permanente es, ¿cómo estar a la altura del llamamiento apático? Y ahí de nuevo la pregunta por la educación me parece brutal. Y en esa línea yo quiero traer algo que yo entiendo el planteamiento de Andrés cuando dice, hay que tener cuidado porque claro, hay como esa voracidad del sentido, de quererlo todo a tapar. Y cuando yo me refiero a fundamento, a pensar que el orden está fundamentado en lo extraño, o sea, que el orden no está autofundamentado. Yo estoy pensando, y ahí me gusta, pienso también un poco en lo que decía Alejandro Edison, bueno, varias personas que lo han mencionado. Están las filosofías del sentido como que parecen autofundamentadas. Estarían estas otras filosofías de la afección radical, estoy pensando aquí en Michel Array, donde ese nivel apático se lleva hasta la última consecuencia, pero entonces mientras que aquí todo lo devora el sentido, aquí hay un fundamento desconectado del sentido. Y la propuesta de Waldenfeld yo creo que sí intenta, hace las veces de bisagra de esos dos polos, donde se mantiene efectivamente ese componente hepático, hilético, que llamó y sobre el que nos hizo caer en cuenta Michel Array, porque yo creo que ahí había una cosa, digamos, uno puede encontrar aires de familia en estas dos perspectivas, pero yo hay algo que no sé si de pronto estará mía y lo estoy entendiendo mal, probablemente, pero pues en este sentido me gusta entenderlo así porque me ayuda a resolver a mí problemas, y es la extrañeza, insisto, implica el doble movimiento. La extrañeza implica el movimiento hepático que escapa a toda interpretación, pero implica el movimiento responsivo, que exige que eso, de alguna manera, sea aprendido, sea respondido. Ahora, de nuevo, el asunto es que la respuesta no puede, o sea, en estos casos, digamos, de extremeza radical, para ponerlo así, la respuesta tiene que ensanchar el orden del sentido que ya tenemos preestablecido. O sea, estar a la altura de esos llamamientos, pues estar a la altura de lo hepático, es ser capaz de que el sentido se rompa, se desgarre, y yo pueda ampliarlo. Entonces, allí es cuando yo veo en la filosofía de Waldenfeld una bisagra muy potente entre ese nivel de lo hepático que creo que en Anri quedó hipostasiado, y una filosofía del sentido devoradora. Porque acá, la extrañeza desgarra y hace que el sentido se dinamice, nos hace poner en marcha nuevos sentidos de manera permanente, si respondemos de manera creativa. En ese sentido es que yo creería que lo hepático es fundamento del sentido. Porque desgarra, porque está fuera de él, y al estar fuera de él, lo fundamenta, pero siempre en esa doble dimensión. O sea, esos son como dos, yo estoy pensando, me acuerdo que cuando yo trataba de entender un amigo que me ayudaba a la relación entre el comprender y la disposición afectiva, me decía, esos son como dos pistones de carros, ¿no? Se ponía un carro, esa cosa tiene que ir así una con la otra. O sea, todo comprenderse da de una disposición afectiva, y toda disposición afectiva implica un comprenderme, como que eso funcionaba así. Y es un poco como la imagen que yo trato de tener en mi cabeza para pensar esta relación entre lo hepático y lo responsivo. Pero insisto, lo hepático se escapa a todo sentido, o sea, no es interpretado. Por eso hay que lo hepático ya es interpretado de algún lado. No, justamente es que para que sea hepático, tiene que sobrevenir, y en esa figura que yo les planteaba de las lecciones o la constancia interna del tiempo de Husserl, escapa toda pretensión. O sea, no lo puedo anticipar. Eso es lo interesante de lo hepático, que es absolutamente no anticipable, sino es acontecer, es como una ocurrencia. Es la palabra que aquí utiliza el vidafarnis, que era el desaverbo, ese sustantivo que les digo que se inventó. Dice, ahí escapa toda comprensión, pero en la respuesta hay que ver eso en el carácter responsivo es donde creo que entra de nuevo la filosofía del sentido. Y ya. Deje eso como que iba hablando así, y... Me suele pasar. Gracias, José. Adelante, Edison. Pensaba aquí que... Y si la respuesta, digamos, esa altura, la que el profe nos convoca ahí con la respuesta, es el silencio. No la indiferencia, sino un silencio en el que... Un silencio deliberativo en el que eso sorpresivo de lo extraño también ubica en nosotros esa finitud, ese asunto del límite, eso, esa... Como ese... Ese contrarrestar la idea de que podemos responder a todo. Sino hay respuestas que no podemos dar, que no somos capaces, que es una limitación. Pero también hay otras respuestas que son de indignación. O sea, a mí me indignan la pérdida de los 7 mil millones de pesos perdidos, pero hay otros que eso no lo sorprende. Pero si esa respuesta... O sea, estoy pensando como en los tipos de respuesta, o si... Y aquí incluso lo escribía. Puede derivar una práctica moral de la experiencia de lo extraño. Es decir, si no es el golpe de Will Smith al otro, que me parece que también fue muy violento, el otro... Violencia estética, violenta a la señora que no tiene cabello porque está enferma y... En fin. ¿Cuál sería una respuesta a la altura? Moral. Que Will Smith se pare y haga una deliberación. Y era su primer premio Oscar, que creo que la embarró dando ese golpe. Le quitó como toda la elegancia al asunto. Era su noche. Y la oscureció un poco con eso, mucho. Pero ¿cuál sería esa respuesta? Yo sinceramente tengo muchas esperanzas en la deliberación sobre lo extraño. Es decir, yo creo que ahí hay... Esa ausencia de perplejidad frente a lo extraño nos está poniendo en un lugar muy negativo en la relación social. Y me parece que aquí en Valdemfels hay, sospecho yo, hay una posibilidad de práctica moral, no en el sentido impositivo de que es obligación reflexionar lo extraño, pero que ahí hay... Me parece que hay como una posibilidad de práctica moral también interesante. Muchísimas gracias. Yo creo que a todos nos dejan mucho que pensar todas estas cosas. Yo quería destacar de lo que dijo Edison, una bella frase, una bella expresión que acuñó, ¿no? Silencio deliberativo. Me encantó esa expresión. Muy bella. Sí, José Luis, la pregunta de José Luis es muy interesante. ¿En qué sentido o cómo podemos estar a la altura del llamamiento? Pero quizás se me ocurra que hay dos preguntas en esa pregunta. Una es cómo estar a la altura de lo extraño y otro, cómo estar a la altura de una interpelación de carácter ético. Por supuesto, en toda interpelación ética hay una interpelación de lo extraño, pero podemos estar a la altura de una situación ética determinada sin que necesariamente estemos ampliando el sentido o proponiendo una reconfiguración del sentido. Entonces, quería distinguir esas dos preguntas que hay ahí que creo que es importante, pero la pregunta me parece súper interesante. ¿Cómo estar a la altura de lo extraño? En otros términos, ¿cómo sería una fenomenología de lo extraño? Y la otra, ¿cómo estar a la altura de una situación ética que, por supuesto, está relacionada? No sé, André, tú ahí me pones a pensar y no sé si uno pudiera un poco plantear, el Balefers utiliza mucho la expresión del umbral. El umbral es como eso de que uno no está aquí ni allá, o sea, es una cosa así como que siempre es como un espacio. Y la extrañidad se implica un umbral. Estoy pensando en clave, claro, en ética la pregunta que hacías, y es, pues uno pudiera, digamos, hay una suerte de... No, me estoy metiendo en una enredada, ni la verdad, porque no lo tengo claro. Con la pregunta que haces, y esa experiencia ética cotidiana, pues digamos, estar a la altura ética implica de alguna manera sí que haya un sentido sedimentado, que haya respuestas hechas. O sea, sabemos que el golpe no es una respuesta. Nunca debería ser una respuesta. Nunca. Y eso fue una respuesta hecha que corresponde a una orden de un sentido que no ha sido... No, me entiendo, me entiendo que no es la enredada del siglo, pero porque me pusiste a pensar si uno puede hablar de extrañeza radical, y las extrañezas radicales nos mandan a esa desistar a esa altura. Y cuándo hay una... ¿Cuándo estar a la altura cuando la respuesta ya está en el reino del sentido? Y lo podemos repetir. ¿Cuándo estar a la altura cuando la respuesta no está en el reino del sentido? Y toca romper ese reino, ¿no? O sea, son dos formas de estar a la altura. Una, cuando la respuesta ya está hecha, y saber que la respuesta ya está hecha y que hay que responder así. Y otra, cuando no. Pero, insisto, me metí la embolatada. Solamente estoy tratando, hablando... Era derecho, silencio y liberativo. Ahí sucede algo que es extraño para utilizar la expresión, y es que a veces parecería que estar a la altura de lo extraño implica darle cabida a lo extraño dentro del reino del sentido. Implica seguramente subvertir el orden existente, pero incorporando lo extraño de manera tal que crea un nuevo orden que ahora aparece dentro del reino del sentido. Y estoy pensando, digamos, en ejemplos concretos, un poco los ejemplos que vimos aquí en El Semillero con la lectura del maravillosísimo libro de Miranda Flicker de Injusticia Epistémica, ¿no? En donde, de alguna manera, los recursos interpretativos de que disponemos son insuficientes, y entonces, en el momento en que se descubren nuevos recursos interpretativos, en cierta forma se hace justicia hermenéutica a la situación de injusticia hermenéutica previa a disponer de esos recursos interpretativos. Entonces, de verdad es que, no, pues también me pierdo un poco, o sea, creo que Waldenfeld nos hace pensar cosas que probablemente no tenemos resueltas, y justamente la potencia de su pensamiento está en que nos lleva a atender un aspecto que cae fuera del reino del sentido, y es muy interesante. Alejandro, continúo. Sí, es que en ese orden creo que un reto enorme al que nos estamos abocados es a una especie de disolución del yo, disolución del sujeto. Pienso en esa temporalidad, o no sé si sea una temporalidad o un escenario entre la afección hepática y la respuesta. En ese entre pueden pasar muchas cosas, y creo que esa altura también invita a una cierta sensibilidad, a una cierta apertura a ese dejarse afectar por quizás parte del predominio de ciertas respuestas estereotipadas en ciertas situaciones fáciles por eso, por no tener la disposición o la apertura a dejarse afectar. Quizás lo que dice Wallenfeld es que en estos casos de la extrañeza no es que te dejes o no te dejes afectar, es que te afecta, sino es como que uno tome esa decisión de, pero quizás pueda ir, estar, digamos, hay implícita una crítica a esa, está explícita la crítica a la entronización, del egotismo, de la racionalidad, pero quizás está un poco más implícita la crítica a ese yo tan predefinido, tan preestablecido, tan seguro que tenemos, y es una invitación hacia cierta, lo pienso en ese sentido, de cierta disolución, incluso cada vez me sonaba un poco más cercano a Levinas, con esto del llamamiento, a privilegiar otro tipo de disposición, digamos, sensorial. En Occidente privilegiamos mucho la vista, y la vista tiende a ser uno de los escenarios, una de las lógicas predominantes, en cómo interactuamos con el mundo y con nosotros, y el llamamiento apela quizás, lo estoy tomando muy literal, pero quizás apela a otras lógicas de sentido, no de sentido, de sensación, que es lo auditivo, es decir, algo que lo visual, acá recuerdo un poema de Rambo, donde él piensa la noche, en la noche las formas se disuelven, en la noche es más difícil establecer, digamos, en lo más racional, lo delimitado, la forma preestablecida, pienso acá en una fenomenología de la noche, en una fenomenología de lo que disuelve las formas claramente preestablecidas, y ahí me meto incluso en el terreno de un autor como George Bataille, que piensa el erotismo, y el erotismo para George Bataille es esa disolución de las formas preestablecidas que rigen nuestras cotidianidades, gobernadas por el sentido, por eso traigo el tema del erotismo, de la noche, de la disolución, porque quizás me invita a pensar esta idea de cómo estar a la altura de la extrañeza, por ese lado de la disolución, de otras sensibilidades, incluso por eso el arte tiene mucha cabida, aquí que nos invita a otras sensibilidades, que desbordan lo que fácilmente nos queda, o a la mano para responder con lo preestablecido, pero también estoy hecho, y creo que eso es lo bonito, estar hecho un ocho, y no poder encontrar caminos muy claros, sino ir ahí abriendo trocha, a ver qué pasa. Un pequeño comentario sobre lo de Alejandro, es que oyéndolo sobre lo de las otras sensibilidades, creo que el modelo tampoco sería lo auditivo, porque justamente escucho la palabra, escucho el nombre, lo auditivo también hace distinciones, digamos, entre los diferentes sonidos, pero no tengo otra propuesta, quizás el tacto es mejor, pero porque el tacto es progresivo, porque el tacto, digamos, difumina la distinción entre el adentro y el afuera, yo toco y soy tocado, y a la vez, a través del bastón, percibo el suelo, a través de los zapatos, percibo el suelo, pero no los zapatos, el tacto es más, es diferente quizás como modelo, es más interesante, quizás ya más el tacto parece estar ligado, de una manera más cercana a la corporalidad en general, entonces, al ser el tacto, de todos los sentidos, el más cercano a la corporalidad, como corporalidad, podría ser interesante, pero estoy repitiendo cosas que he aprendido sin realmente pensar nada interesante al respecto. Bueno, ¿alguien quiere concluir? ¿Decir algo para terminar? Ya tenemos que ir terminando nuestra sesión de Boyerison. Una cosa pequeña es o el lenguaje poético. Ese quizás sí, porque es irlicente, pero bueno, digamos que la atención a lo extraño implica también, y esa es una consecuencia práctica, sin duda, una atención a formas de lenguaje que no necesariamente privilegian el orden y la razón. Y en Occidente solo hemos privilegiado ciertas formas de lenguaje parecidas al lenguaje científico, pero hay muchas. y entonces también el lenguaje da sus sorpresas. También lo que acontece puede darse dentro del lenguaje, ¿no? Eso sería interesante estudiar. Claro. Bueno, pues yo creo que con esto hemos terminado nuestra sesión de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias. Como siempre, es muy enriquecedor escuchar las diferentes perspectivas de lectura, aprender de todos, así que les agradezco muchísimo, les envío un fuerte abrazo, y nos vemos una semana después de Semana Santa para continuar nuestra conversación. Profe, una preguntita, ¿usted tiene en PDF los textos que nos dijo de Ramón Rodríguez o hay que buscarlos en papel? Los puedo fotografiar para enviárselos, pero bueno, mi propuesta es, voy a terminar aquí la grabación para que quede. Para que quede.